¿Sabéis que es más difícil que buscar una aguja en un pajar? Pues jugar a una jenga como ésta, pero muy alta, de unos 100 metros de altura. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la investigación en el cáncer? Hola, soy Adrián Martínez y soy investigador predoctoral de Lidibane. En nuestro grupo investigamos el cáncer de próstata, que es el segundo más frecuente en hombres. El problema aparece cuando algunos pacientes dejan de responder a la terapia y por eso estudiamos los mecanismos por los cuales las células de cáncer se vuelven resistentes a los fármacos. ¿Y cómo podemos estudiar estos mecanismos de resistencia? Algo que podemos hacer es ir a preguntar a los genes, pero ¿a qué genes preguntamos? En la ciencia hay dos formas de hacer las cosas, ir de lo grande a lo pequeño o de lo pequeño a lo grande. En lugar de ir a preguntar a un solo gen, lo que he hecho ha sido preguntar a todos los genes del genoma y estamos hablando de 20.000 genes. He empezado a lo grande. Una forma de conocer para qué sirve algo es quitarlo y vemos lo que pasa. Lo que hacemos es eliminar la función de estos 20.000 genes uno por uno, tratamos a las células con la terapia estándar y nos fijamos en si la pérdida de cada gen hace que las células tumorales se vuelvan sensibles a la terapia. Un ejemplo un poco bruto, pero muy ilustrativo, es el siguiente. Si nos quitaron un brazo, podríamos seguir viviendo. Ahora, si nos estirparon el corazón, la cosa no pinta muy bien. Nuestro corazón es un órgano esencial y nosotros miramos si cada gen es esencial para que las células sobrevivan al tratamiento. Claro, hacer esto para 20.000 genes es complicadísimo. Sería como quitar un bloque de una yenga como esta, pero de 100 metros de altura. Dicha torre estaría construida por 20.000 de estos bloques. Al quitar un solo bloque, vemos si la torre se cae o no. Es decir, vemos si las células tumorales se mueren o siguen vivas. Esto lo podemos conseguir porque somos capaces de jugar con muchísimas torres a la vez. Al menos 20.000. Pero claro, en investigación tenemos que obtener resultados fiables y consistentes. Al final, acabamos jugando con millones de torres a la vez. Es decir, con millones de células tumorales. Al final del juego, miramos cuáles son las torres que se han caído. Identificamos los bloques responsables, es decir, los genes implicados. Pero, ¿cómo somos capaces de quitar estos bloques? Eliminar la función de los genes. Esto lo conseguimos gracias a una herramienta de ingeniería genética llamada CRISPR. Que no, que el nombre no tiene nada que ver con los cereales. El principal componente de este sistema es la proteína Cas9, que es capaz de cortar los genes. Uff, espera. Cas9, que los científicos y el inglés. Esta herramienta ha supuesto una auténtica revolución en todos los campos de la investigación, ya que nos permite hacer cosas que antes eran mucho más difíciles. Una vez que encontramos los genes responsables de la resistencia, ¿cómo podemos obtener un beneficio? Lo que nosotros proponemos es buscar compuestos o fármacos que vayan dirigidos a estos genes. De esta forma aumentamos la eficacia de la terapia estándar, evitando así la resistencia. Apunte científico. Esto que estamos haciendo se llama buscar interacciones de letalidad sintética. O dicho de otro modo, lo que no te mató por un lado, te lo remato por el otro. Y así eliminar a las células del cáncer. De prósata.